Codo a Codo, exitoso festival de periodistas solidarios, fue transmitido. Se realizó en el día de ayer de manera simultánea con aproximadamente 40 medios radiales, televisivos y digitales. También Canal 12 se sumó a esta propuesta de los periodistas solidarios. Fue una maratón de cultura, solidaridad y hubo música, humor, a fin justamente de colaborar con las familias misioneras afectadas por el impacto del aislamiento obligatorio. Desde el sábado comenzó el sorteo de la quiniela, la quiniela matutina, la poseada, la quiniela nocturna, nocturna plus, la poseada misionera. Comenzó el día sábado y permite reactivar las operaciones de quinielas en la red de ventas, agencias, subagencias y sucursales. Las actividades se retomaron bajo estrictas medidas de seguridad. Azueto provincial hasta el 8 de mayo. El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Guad, decretó azueto administrativo los días 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo, a los fines justamente de que el personal cumpla con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Atención monotributistas y autónomos, inscripción para créditos a tasa cero. Desde este lunes, monotributistas y autónomos que cumplan con los requisitos estipulados por el gobierno podrán solicitar el crédito a tasa de interés cero de hasta 150.000 pesos a través del programa de asistencia de producción y trabajo lanzado con el objetivo de hacer frente a la crisis por el coronavirus.